Manipular la información, pero bueno, ya se aclara, adelante, empezamos aquí. Presidente, buenos días. Con el respeto que se merece la investidura presidencial y por supuesto usted como jefe del Ejecutivo, quisiera preguntarle un tema reflexivo. Le tocó bailar con la más fea presidente luego de que los sexenios pasados dejaron el país en llamas, saqueos, desvío de fondos, niños atendidos con agua en lugar de quimioterapias por los gobiernos del PRI y el PAN, obviamente también medios de comunicación que recibían chayos, reporteros y columnistas que obviamente están más que evidentes. ¿Qué me puede contestar si le tocó bailar con la más fea o no, presidente, y si se arrepiente de ser jefe del Ejecutivo? No, es para mí una dicha enorme ser presidente de México y lo más importante, encabezar un movimiento de transformación. No es el cargo, sino el encargo. Llegar aquí para hacer lo mismo no tendría ningún sentido. Lo interesante es que estamos llevando a cabo una transformación, una transformación. Eso es muy satisfactoria. Si es complicado, si es difícil, yo diría que no tanto, porque tenemos muchos márgenes, a pesar de que se esmeraron en destruir a México, a pesar de que saquearon al país por décadas, en el país. Hay muchos recursos naturales, muchas riquezas en el país, un pueblo extraordinario, un pueblo bueno, un pueblo trabajador. México es de los países con más cultura en el mundo. O sea, tenemos muchos elementos buenos y hay también margen, porque era mucha la corrupción, pero desmedida, entonces, si no se permite esa corrupción es también mucho lo que se libera de recursos para el desarrollo de México. Ayer le decía yo al presidente de la República de Costa Rica que si él aplicara, como seguramente lo está haciendo, un plan de combate a la corrupción no tendría mucha tela de dónde cortar, porque la corrupción en Costa Rica no es la corrupción que había en México. En Costa Rica, a pesar de ser un país con una pequeña extensión territorial, es un país con democracia desde hace mucho tiempo. El problema nuestro es que no ha habido democracia, estamos dando los primeros pasos y la democracia ayuda mucho, porque es un contrapeso. La democracia no significa el cuerno de la abundancia, pero lo mucho o lo poco que se tiene se distribuye con justicia, nadie se siente absoluto como sucedía en nuestro país, que eran como monarquías seccionales y hacían lo que se les venía en ganas, es decir, no había ningún límite. Entonces, nosotros tenemos ventaja, porque como era tanta la corrupción y tanto el derroche, pues al acabar con la corrupción, al terminar con el derroche, imagínense cuánto dinero se libera. Les ponía yo el ejemplo de la presidencia, de ejercer tres mil millones el año pasado a ejercer ochocientos este año, dos mil doscientos. Entonces, esto permite poder atender a la gente, a los olvidados, a los pobres, a los marginados. Se están destinando fondos como nunca en favor de los pobres de México. Entonces, es muy satisfactorio y por eso no es difícil, se puede, imagínense cuando se venda el avión presidencial, que ya estamos a punto de concretar esa operación, 72 aviones y helicópteros, todos los ahorros, todo lo que se recupere de corrupción que se destine al instituto para devolverle al pueblo lo robado, tenemos muchas ventajas y vamos bien. Desde luego estos cambios producen inconformidad, que hasta eso no mucha. Los alianza, Claudio X. González, Reforma, algunos otros, los partidos que además es legítimo, que estén en contra, que sean opositores a nosotros, pero nada significativo, nada que me quite el sueño, al contrario, estoy muy entusiasmado y con el propósito de sentar las bases lo más pronto posible para la transformación. Todo esto que hemos hecho, las reformas a la Constitución que se han llevado a cabo son como una nueva Constitución. El que sea delito grave la corrupción, el que sea delito grave la facturación falsa, la creación de empresas fantasmas, que se cancele la condonación de impuestos, la ley de austeridad, la revocación del mandato, la consulta popular, el que se apruebe terminar con los fueros al presidente, que se pueda juzgar al presidente en funciones por corrupción, porque desde hace 170 años, desde la Constitución de 1856, el presidente presidente sólo puede ser juzgado por traición a la patria. Entonces, todos estos cambios, el terminar con los fueros, es un marco legal distinto. Le estamos dando marcha atrás, no a todo, pero sí a lo que más dañaba. Y se llevó a cabo en el periodo neoliberal todas las reformas que hicieron a la Constitución la Constitución para legalizar el saqueo con legisladores que se hacían llamar representantes populares y que estaban al servicio de los potentados, los que se sentían dueños de México. Entonces, sí estoy muy satisfecho y les diría que en el caso de lo de Culiacán, que podría ser un tema de preocupación, desde luego que lo es, pero al mismo tiempo sirve para reafirmar nuestra vocación pacifista, una masacre ordenada por el presidente es una mancha que no se quita ni con toda el agua, ni con toda el agua de los océanos. Ah, que digan que faltaron pantalones, que nos humillaron, que se debilitó el gobierno. No, eso no es nada ante un señalamiento de ordenar un exterminio. Eso sí, yo no sé cómo pueden dormir quienes piensan o les tocó actuar de esa manera, pues con altas dosis de Tafil o de otro tipo de relajantes, porque eso es muy fuerte. Además, nosotros dijimos con mucha claridad que no íbamos a continuar con esa estrategia. Ayer les comentaba yo que había el ambiente en las Fuerzas Armadas, donde por órdenes superiores se les decía, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Entonces, los mismos que ahora nos cuestionan por la decisión que tomamos pensaban de esa manera, fascistoides. Entonces, ayuda mucho todo esto para decir, a ver, que no hay otra manera de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Esa es la violencia, claro que sí, y lo estamos aplicando. Hacen una encuesta de reforma, 400 personas por teléfono y llegan a la conclusión que hay que cambiar la política de seguridad. Pues aprovecho para decirles a los que piensan de esa manera que no vamos a modificar la política en materia de seguridad, que no vamos a apostar a la violencia, a la guerra, al exterminio, que vamos a respetar las vidas, que apostamos a la paz y que le pedimos a todos los mexicanos, a todos, de manera muy especial a los que están en malos pasos, que piensen que ese no es el camino, que eso no es vida, que no dejen de pensar que sólo siendo buenos podemos ser felices, que lo más importante es el amor al prójimo. Y no hay que vencer, hay que convencer, no vernos como enemigos a destruir, sino si acaso como adversarios a vencer y que nos portemos bien todos. Y ahí vamos a ir avanzando en nuestra estrategia. En qué consiste nuestra estrategia, lo repito, en que haya trabajo, en que haya mejores salarios, en que haya bienestar, en que se atienda a los jóvenes, en que se fortalezcan los valores culturales, culturales, morales, espirituales, que hagamos el bien sin mirar a quién, dirán esos son buenos deseos, esa es una ingenuidad. No, 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 se avanza, hay que crear una nueva corriente de pensamiento, hay que procurar el bienestar del alma, no sólo el bienestar material. Y estamos avanzando porque la gente humilde tiene más apoyo, se está avanzando porque se atiende a los jóvenes, se avanza porque no se permite la corrupción, se da buen ejemplo, y porque vamos a ir aislando cada vez más a los delincuentes. Entonces, ¿cómo se les aísla? Bien. Bien.